La historia de un gran amor pero reinao Una vez yo dije mi felicidad es completa Retiro lo dicho, esas palabras fue mi cierta Para ser feliz se necesitan muchas cosas Yo solo contaba con el amor de una rosa Yo sin la querida y sin reservas llámame Pero me olvidó, hoy me pregunto por qué Ella me decía yo te quiero y tú lo sabes Si hoy te dejo es por culpa de mis padres Ella para mí fue lo que siempre pedí a Dios Y yo para ella quizás fui una ilusión Creo que fue eso y no fue ningún temor Pues nadie se para lo que une un gran amor Oye mami, si tú ibas a dejarme Dime por qué me hiciste amarte Y yo te quiero y yo te adoro Y tú te vas, me dejas solo Aunque no te agrade, quiero que me escuches Hoy vengo a cantarle a todo el que sufre Al que se arrepiente, pues se ha ven nacido Dice que la vida no tiene sentido Quiero que tú sepas, yo te entiendo Yo sé cómo se siente el que está sufriendo Sin embargo nunca, pierda la esperanza Que después de la tormenta, pues llena la calma Entonces reirás El mambo con sentimiento De Giovanni Polanco Para ti mi amor Así es el amor Así es el amor A veces muy triste Tanto que te quiso Tú no me quisiste Pero como el árbol Pero como el árbol Así soy contigo Y el perfume lacha Aunque lo haya herido Hoy estoy sufriendo Moriendo martirio Y a pesar de todo Siento gran alivio Pues todo el que sufre Lleno gran consuelo Pues ella será La reina del cielo Como dijo Jesús Y así será Tarde o temprano Ya lo verá Jimmy Rodríguez Robert Rodríguez Papito Nueva York En la vida sufrimos porque Así es el amor Así y así 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 La vida es así Así Es la vida Así de yo ni tu Oye que va Jove El rayo Hice otra vez Y no fue Y no me la doy Mami Yo Fuerza Mami 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 Y antes que tú te vayas a mi hijo Es que te esperaré por tu regresión La vida no es igual Y antes que tú te vayas a mi hijo Es que te esperaré por tu regresión La vida no es igual Desde que te perdí Te voy a olvidar Señores, sigan pasándola bien Pero si les gustó, yo quiero que todo el mundo nos despida de esta manera ¿Qué dice? ¿Qué dice? Con la mano para arriba, la mano para arriba La mano para arriba, la mano para arriba Y donde te desabullan Pero qué publicazo Concluye la participación ¡Giovanni Polentón! ¡Termina Giovanni Polentón! ¡En la fiesta de aniversario de la From And East! ¡Giovanni Polentón! ¡Giovanni Polentón!